Cada vez que vamos a hacer la compra venimos al supermercado y encontramos las estanterías llenas de todos los productos que necesitamos. Pero ¿quién se encarga de que nunca falte nada? Los reponedores. Así que hoy vamos a ver cómo es el día a día de un reponedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! Mis amigos, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es un video muy especial. En este video quiero enseñarles cómo es mi jornada laboral que comienza bien tempranito en la mañana, a las 4 de la mañana. Aquí vamos pues caminando por las calles a esta hora en el panorama. ¡Desolado! Así que bueno, quédate y disfruta este video. Son exactamente las 4 y 45 de la mañana. Y así son las calles de Madera a esta hora. Hoy te voy a mostrar cómo es mi jornada laboral que comienza bien tempranito. Y vamos a agarrar la autopista que más o menos en 5 o 7 minutos estamos en el lugar de trabajo. Este restaurante que está allá al fondo, Nikos Burger, trabaja a las 24 horas. Y aquí, muy cerca de la incorporación a la autopista. Acá, con esas luces verde, hay una máquina de lavado, un lugar de lavado de carro. Bueno, aquí ya estamos incorporados a la autopista. Más o menos en 5 minutos estamos en el lugar de destino. Como ya dije en mis videos anteriores, en una autopista que se diseñó pues de llegar de un punto a otro en la isla lo más rápido posible. Ya que este mismo recorrido por la carretera vieja, sería aproximadamente de 1 hora y 20 minutos. Este es uno de los túneles más largos que tiene este trayecto. Es de 1200 metros, es el túnel de Cabo Girón. Esta parte aquí me encanta, ¿ve? Túnel, despejado, otra vez túnel. Un saludo a mis amigos de Campanario, que siempre están pendientes de mis videos. Fuerte abrazo. Suscriptora Elica de Andrade. Saludos Elica. Acá ya estamos llegando a Rivera Brava. A una velocidad de 95 kilómetros por hora. Este túnel que estamos ahorita transitando es el túnel de Rivera Brava, que tiene 1800 metros. Aquí ya llegamos a Rivera Brava. Vamos a esta curva. Y bueno, vamos a Cerra de Agua, donde está el supermercado. Trabajar en un supermercado como repositor de mercancía es un trabajo multifuncional y disciplinario. Aunque parezca fácil, requiere mucho esfuerzo físico y mental. No es solo colocar productos en venta o llenar anaqueles. En mi caso, es un turno de la mañana, antes de abrir el supermercado. Y bueno, vamos a Cerra de Agua. Bueno, como les decía, luego de marcar mi hora de entrada y verifico qué sección del supermercado me tocó, Ese día de trabajo puede ser la sección de vinagres y aceite, pastas y harinas, enlatados y salsas, leche y huevos, dulces, chocolates y sobremesas. También está la sección de congelado, la sección de hogar y la sección de frutas. Así es trabajar en un supermercado aquí en Portugal. Aquí llevo una paleta muy valiosa, la paleta de la harina pan. A la temperatura, menos 15.7 grados. Claro, yo ando con un traje especial, guantes especiales. Esto es una parodámica de todo bien ordenado y visualmente agradable al cliente, con actualización de precios, ofertas y promoción. Ya acabo mi jornada laboral. Se hizo muchas cosas, se trabajó muchísimo. Y bueno, vamos a la de café. Está haciendo mucho frío. Cada vez que lo siguen, sale el gorro, el frío, la ropa en el bloque. Bueno, este mercado tiene esta vista al salir. Esa montaña ahí, esa caída de agua. Y esos rojos que vemos ahí, esos rojos que vemos ahí, todo esto, son plantas de reciclaje. Ahí reciclan vidrio, no sé si ahí ven un camión ahí con espuma, maderas. Es una planta de reciclaje. ¿Ven esos fardos allá de cartón? Eso es para reciclaje. Así que bueno, se recicla. Está haciendo un poquito de frío. Comanme aquí las orejas. Bueno, listo por el día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!